Música Aún estamos esperando a que digan si es tóxico, no es tóxico Si sabemos que es tóxico, sí que se dijo en el ayuntamiento el otro día, sí señora Habló un químico de la universidad y es que estamos cargando mierda Cánceres linfáticos, cánceres de todos los colores a consecuencia de la petroquímica El plan Z, los barrios no lo afectan El plan Z, los barrios no lo afectan Las sirenas, las sirenas donde están, donde está la seguridad Música ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? La tristeza y el enfado por lo que ocurrió el pasado martes en las estanciones de la empresa Icoxe El miedo y sobre todo la incertidumbre de no saber qué pasaba, qué hacer Nos llevó a muchos de nosotros a perder los nervios y a actuar quizás de manera incorrecta Pero cómo reaccionar cuando a 500 metros de tu casa, en tu barrio, tu lugar de trabajo Acaba de producirse una serie de explosiones Y cuando el cielo se vuelve rojo y nadie te indica qué es lo que debes hacer Bonavista se sentía abandonada por completo, como siempre Ni un plan de evacuación, ni alarmas, ni comunicado directo Nada, solos, completamente solos No tenemos ningún plan de emergencia en caso de confinamiento de personas Ni para los vecinos, ni para los visitantes ¿Dónde llevaría a cabo dicho confinamiento? Ya no solo es que no sonaran las alarmas por riesgo químico o por accidente Sino que no hay una previsión real y efectiva en estos casos El martes pasado lo que sufrimos fue una falta de previsión real y efectiva Para un confinamiento o una evacuación ante un accidente de estas características Iniciamos los trámites para presentar una demanda colectiva A la empresa y coche Y animar a todos los vecinos y vecinas afectados Que lo hagan también de forma individual Tenemos que dejar que este suceso quede en el olvido Debemos tomar coraje y no cesar en nuestras movilizaciones Esta vez va de verdad Queremos soluciones Pues ya no estamos seguros ni dentro de nuestras casas ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya!